extraño cuando no se consigue en un sitio como este una situación como esta detrás de mí se encuentra en este momento un reportero árabe haciendo un reporte desde el congreso de los diputados de españa donde me encuentro yo también junto a ustedes por supuesto que no voy a hablar en árabe yo no voy a contar nada en árabe pero lo que está ocurriendo aquí en este momento en el que estoy hablando con ustedes es algo que va mucho más allá de lo que puede ocurrir en la política madrileña porque al parecer pedro sánchez ha decidido ante la andanada de locuras que han surgido con respecto a acusaciones de corrupción donde se vincula a su esposa y a su entorno más cercano ha decidido darle el palo a la lámpara haciendo lo que llaman en la política española lanzar balones fuera para ganar tiempo y así ha empezado a buscar problemas contó en todas partes del mundo donde ha logrado donde ha logrado conseguir quien le haga el coro en medio de una situación como esa vemos como pedro sánchez ha decidido pelearse con mi ley pelearse con israel reconocer a palestina como estado y no sabemos qué más se le va a ocurrir en medio de todo eso la situación económica en españa sigue siendo objeto de discusión entre tiros y troyanos porque mientras el gobierno dice que se vive el mejor momento económico de su historia la oposición dice que se vive el peor momento económico de la historia de españa en lo que está pasando en españa porque las cosas se están viendo como se ven de eso vamos a hablar en este fuera de orden desde aquí desde madrid frente al congreso de los diputados en fuera de orden fuera de orden es presentado por hispanidad abogados y asesores en españa el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de escocia en castellano tus viajes a escocia en tu idioma tu asesor gustavo en estados unidos la mejor póliza la que compraste ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde kareles bustos y su novela la vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad saida belén martínez y lo bello de venezuela en su libro lo que me dio la luna eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles cochino dinero cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos un libro de boris ackerman a la venta ya en amazon cars by el y tu primer vehículo en el estado de la florida con cars by el y bueno bonito barato y financiado la estupidez y la inteligencia son antagónicas pero viven en el mismo frasco la estupidez humana un libro de serio de marco disponible ya en amazon bancarlos meyer puntocom academia de piano online para niños jóvenes y adultos aprende a tocar piano desde cero ya tu propio ritmo tecnicurso puntocom tus cursos técnicos online tecnicurso puntocom daniel lara faria lara daniel daniel lara faria fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa criminología y criminalística política gracias por estar de vuelta a su canal youtube favorito de actualidad política de hispanoamérica de venezuela y del mundo pero en tu idioma para nosotros es un verdadero placer y un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente labor que es posible gracias a todos los que financian la continuidad de este programa y de este canal con todos sus contenidos a través de la plataforma patrón en nuestra cuenta patrón punto com barras de la rf patrón punto com barras de la rf esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos les recuerdo que también crecemos en la plataforma facebook allí puedes darle me gusta a nuestro vídeo y por supuesto ayudarnos a seguir difundiendo estas opiniones y ayudar al debate necesario que estamos dando en todos en todas las plataformas donde podemos darle me gusta a nuestra página en facebook y darle también al botón de suscribirte aquí en youtube activa las notificaciones para saber cuando estamos en vivo y cuando estamos además en estreno con todos nuestros contenidos y por supuesto darle me gusta al vídeo que es algo que nos ayuda muchísimo como todos los días te saluda daniel arafarias plomero informativo enemigo de todos repitiendo tres sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen si lo ves entrando los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros y seguimos si en algún sitio saben que la fase superior de la izquierda es el crimen es aquí en españa fue empezó el partido que a través de sus invectivas y llevando al extremo las posiciones de defensa de lo indefendible desde el plano socialista empujó a españa al despeñadero de la guerra civil que entre el año 36 que en el año 36 se llevara por el medio a este país y lo convirtiera en pasto libre de el odio entre sus habitantes el odio dentro de su sociedad y además de eso que convirtiera las cunetas con cadáveres en el paísaje fundamental del periodo es lamentable es triste es condenable pero en efecto lo que ocurrió en españa en ese periodo es algo que todavía hoy sigue utilizándose como arma arrojadiza entre cada uno de los actores del espectro político español aquí en el congreso de los diputados se han vivido escenas de importancia para la historia de españa y en este momento se vive una circunstancia bien particular la circunstancia que se vive que por primera vez en la historia de la democracia española instaurada a la muerte de francisco franco gobierna una coalición que no obtuvo la mayoría de los no no uno fue la primera minoría en el congreso el candidato que más votos obtuvo fue y el partido que más votos obtuvo en solitario fue el partido popular y a pesar de eso no logró agrupar el número suficiente de diputados y de escane es decir de escaños para convertirse en presidente del gobierno quien sí lo logró fue pedro sánchez a pesar de no haber logrado ser el partido más votado en el congreso esto evidentemente es una situación inédita pero es que aquí en la sede del congreso de los diputados se han vivido situaciones inéditas tantas veces que uno no sabe por dónde empezar fue inédito ver cómo entraron unos guardias civiles en el 23 de febrero del año 81 a tomar por asalto la las instalaciones del congreso para impedir la marcha que hasta ese momento llegaba llevaba el país en su transición democrática fueron inéditos momentos en los cuales el presidente del gobierno decidió abandonar su curul y ausentarse en medio de una votación de moción de censura como lo hizo mariano rajoy cuestiones inéditas se han vivido en muchos momentos y evidentemente lo que se está viviendo ahora no deja de ser también inédito pedro sánchez evidentemente es un gobernante en minoría pero además de eso es un gobernante que adscrito a las peores tendencias de la izquierda mundial ha decidido patear la mesa e irse por el despeñadero del extremismo izquierdista dejando inclusive sin agenda a sus aliados de podemos podemos no tiene agenda propia en este momento porque pedro sánchez se la robó pedro sánchez decidió convertir al peso en podemos llevarlo al extremo radicalizarlo y hacer que en efecto las peores consignas de la izquierda a nivel mundial se materialicen en un gobierno de extrema izquierda encabezado por pedro sánchez el antisemitismo las posiciones contra israel las posiciones inclusive contra todo aquel contra las libertades que es lo que se está planteando en efecto cuando se plantean acciones en contra de la libertad de expresión en contra de los medios y en contra cualquier información que deje claro el carácter corrupto del gobierno de pedro sánchez ese carácter corrupto se encuentra materializado en este momento en la vergoña que es begoña begoña su esposa ha sido sorprendida en una actividad de tráfico de influencias donde para hacerle el favor a determinadas empresas y a determinados empresarios la señora traficaba favores y presumiblemente de esos favores se obtenía un beneficio económico esa investigación está en marcha y a raíz de esa investigación en marcha que podría terminar con la imputación de la esposa de el presidente del gobierno pedro sánchez el tipo amagó con renunciar pero en realidad no estaba buscando renunciar estaba lanzando la fingida posición según la cual él podía irse para buscar la solidaridad y para dar el gran salto adelante como en efecto lo ha hecho ha impulsado una serie de leyes y de planteamientos para anular cualquier denuncia en los medios en su contra planteándolo como invenciones de la ultraderecha y por supuesto con unas leyes mordaza unas leyes contra el odio y todas aquellas barbaridades que se inventa siempre la izquierda a callar cualquier crítica que pueda haber sin embargo donde menos se lo esperaba terminó surgiendo lo que surgió hace unas semanas uno de los ministros favoritos del señor pedro sánchez involucrado también en algunos casos de corrupción que están en fase de investigación óscar puente habló de javier mi ley señalándolo como como drogadicto eso causó una respuesta de airada del gobierno argentino y posterior a eso surge entonces el gran planteamiento y la y la gravedad de todo este asunto que javier me leyes invitado a un evento del partido box aquí en españa y javier mi ley se atreve a decirle a pedro sánchez que su esposa era una corrupta eso por supuesto como usted comprenderá no es algo que le pueda caer bien a un corrupto porque lo que menos le gusta a un corrupto es que lo señalen de corrupto mucho menos si la corrupta es su esposa en este momento están pasando una tropa de interrumpir momento momento de momento de entretenimiento va pasando una tropa de muchachos ahorita ese es el ruido que ustedes escuchan que son los muchachos que están pasando aquí alrededor que lo traen de excursión para que vean el congreso de los diputados espero que alguno de estos muchachos si llega a diputado algún día no vaya a ser un delincuente y un corrupto como lo que están allá dentro metido pero bueno aquí están los muchachos pasando muy contentos muy felices muy tranquilos más tranquilos que los muchachos franceses que les gusta mucho más entró meterse como vieron ustedes en los vídeos de francia que los muchachos se nos metían y nos hacían piruetas y cosas por detrás pero en todo caso lo importante aquí es que el impase de de mi ley y pedro sánchez todo el mundo asume que es que ha sido sobredimensionado por pedro sánchez que ha decidido inclusive poner en suspenso su relación en las relaciones de españa con argentina esto por supuesto no es nada sorprendente pero se da en un contexto particular número uno en un proceso de acusaciones por corrupción contra su esposa número 2 en medio de una campaña electoral por las elecciones del parlamento europeo y número 3 en medio de otra crisis que pedro sánchez ha decidido desatar contra israel con declaraciones antisemitas y con lo que ha ocurrido más recientemente en los últimos días con el señor ha dicho que va a reconocer el estado palestino cosa que por cierto ya anunció también me iban pasando en los turistas saluda los turistas si va yo bella rubia bueno hay gente guapa aquí pero le decía el tipo ha decidido que él va a reconocer al estado palestino no sabemos qué va a significar eso porque pedro sánchez al final es un maestro de las declaraciones y un maestro de las amenazas entonces él dice que lo va a reconocer el estado palestino quisiéramos saber y eso y eso en que se traduce más allá de las declaraciones va a ir el señor pedro sánchez va a mandar un contingente armado a defender al territorio palestino contra las fuerzas israelíes para anunciar a toda cooperación con el estado israelí para anunciar a la utilización de tecnología israelí para los efectos relacionados a su actividad de inteligencia aquí en españa va a cortar toda relación entre los organismos de seguridad que le han permitido en el pasado combatir a los delincuentes radicales islámicos que han actuado en territorio español no sabemos no sabemos lo que sí sabemos es que pedro sánchez cada día está más desatinado en sus pareceres está más radicalizado en lo que son sus posiciones y además de eso pareciera que ha decidido una cosa sencilla convencido de que no va a tener un nuevo gobierno ha decidido colocar a la sociedad en el peor estado de crispación política posible para en efecto hacer que su paso por el poder sea algo que nadie olvide olvidarán los españoles este periodo de pedro sánchez o lo recordarán por siempre para no volverlo a repetir podrá la oposición conservadora del partido popular y de box desplazar a estos locos del poder son las grandes preguntas que todo el mundo se hace y hasta el momento no tienen respuesta sin embargo la cita para dilucidar estas cosas está planteada para el mes de junio de unas pocas semanas en las elecciones al parlamento europeo allí veremos de qué pata coge a cada quien allí veremos quién logra que allí veremos al final que puede terminar ocurriendo por el momento tengo que decirle dos cosas en primer lugar que quiero que escuchemos los testimonios de torturados por el régimen chavista que parece ser que pedro sánchez y sus aliados no conocen porque siguen tratando muy bien a la dictadura chavista pero son incapaces incapaces de darle el trato a la dictadura chavista que le han dado al gobierno de mi ley vamos a escuchar uno de los testimonios que no le gusta al gobierno de pedro sánchez que se escuchen porque les recuerdan que ellos cuando se trata de ponerse del lado de la víctima de los victimarios siempre escogen a los victimarios recordemos también una cosa volvería a madrid volver a la derecha al poder no sé el que no vuelve chávez amigos ni con la uija ni con las esferas del dragón por aquí venden unas tapas buenísimas voy para allá y a mi querida esposa que se encuentra en estos momentos conmigo yo soy el capitán de navío luis humberto de la sota quiroga oficial institucional de la fuerza armada nacional permanecí cinco años cuatro meses y once días detenido arbitrariamente bajo la custodia de la dirección general de contrainteligencia militar de jesín siempre de manera pacífica y por órgano regular denuncié la corrupción y politización dentro de la fuerza armada nacional además de negarme a decir el lema de un partido político debido a las elecciones presidenciales que se realizarían el 20 de mayo del 2018 la fuerza armada nacional estaban cuarteladas cumpliendo con el plan república dos días antes de las elecciones presidenciales el 18 de mayo del 2018 me encontraba en mi lugar de trabajo en la base naval de turiamo yo para ese entonces ocupaba el cargo de segundo comandante de la octava brigada de comandos de mar próximamente a las cinco de la tarde una comisión integrada por integrantes de la dirección general de contrainteligencia militar a bordo de un helicóptero y en presencia de mi comandante el contraalmirante para ese entonces edward ojeda sojo me abordaron violentamente apuntándome con sus fusiles y diciéndome que entregar a mi arma de reglamento y mi teléfono celular para llevarme a la ciudad de caracas la carlota sin ningún tipo de orden escrita ni nada siempre acompañado de mi comandante me obligaron a montarme en el helicóptero para trasladarme a caracas a fin de realizar una supuesta entrevista la cual nunca se efectuó antes de abordar dicho helicóptero encaré a mi comandante y lo hice responsable de todo lo que me sucediera ya que estaba siendo trasladado a la fuerza fuera de mi lugar de trabajo y sin orden de impresión esa fue la última vez que lo vi aterrizamos en la base aérea llamada la carlota que está ubicada en el este de la ciudad de caracas al llegar me subiré en una camioneta negra con identificada con la de jesín me llevaron a las a la a la sede de esta institución entre comillas institución es un edificio de cinco pisos que tiene dos dos sótanos destinados como centros preventivos de detención me llevaron al primer sótano donde funciona la dirección de investigaciones penales y criminalística que estaba bajo el mando de ese entonces del coronel franco quintero rafael antonio franco quintero ascendido en julio del dos mil veintitrés a general de división fui expulsado fuertemente con las manos hacia atrás causando mi flagelación me cubrieron el rostro con una carpeta de manila apretada fuertemente a mi cabeza con cinta de embalaje me introdujeron en un cuarto de dos por dos totalmente oscuro llamado el tigrito una celda de tortura donde cuatro funcionarios militares de la de jesín me torturaron física y psicológicamente durante cuatro días me asfixiaron en reiteradas ocasiones con bolsas plásticas hasta provocarme ensangrado en la nariz me colocaron pistola en la cien simulando una ejecución con palos me golpearon en las costillas las rodillas y las piernas me privaron del sueño colocándome en posición de estrés golpeándome cada cierto tiempo con gritos me aislaron celularmente me inducían el miedo a morir me privaron de comida agua potable y mis medicamentos para la presión arterial tuve que orinarme encima pues no me permitieron ir al baño estuve durante esos cuatro días tirado en el piso como un animal las manos debido a la fuerte presión de las esposas se echaron produciendo un fuerte dolor me rompieron la piel de las muñecas y aún tengo la cicatriz los nombres de mis torturadores los conocí después todos ellos fueron ascendidos de rango militar por nicolás maduro el mayor néstor nectalí blanco hurtado el teniente de navío abel angola el capitán jonathan eduardo becerra requena y el teniente saúl moisés méndez calderón mientras me torturaban me preguntaban los nombres de los supuestos conspiradores yo les respondía que no sabía nada me preguntaron si conocía al capitán de corbeta rafael acosta arevalo les respondí que por supuesto que había sido mi instructor en el curso de comando y lo conocía en la época de cadetes en la escuela naval de venezuela antes de mi presentación en el tribunal militar el día 20 de mayo del 2018 me trasladaron al tigrito del tigrito una celda de tortura a otro lugar en el mismo sótano llamado la pecera un espacio de tortura para un chequeo médico de un médico forense del servicio de medicina forense este fue llevado a cabo por el doctor luis manuel lugo pinto yo estaba con una capucha negra visiblemente torturado por presentar moretones camisa llena de sangre ropas con olor a orina laceraciones en las muñecas mis torturadores me obligaron a poner mis huellas digitales en un papel que luego incluyeron en mi expediente el cual dice que estaba en buen estado de salud y que sufría de hipertensión de allí me llevaron nuevamente a la celda de tortura conocida como el tigrito hasta el día siguiente que me trasladaron a la policía técnica para hacerme la reseña junto con cinco comandos de mar que también habían detenido arbitrariamente el traslado se hizo una camioneta negra de la degecin nos mantenían la cabeza agachada nos daban golpes en la cabeza y nos obligaban a hacer silencio ninguno de los funcionarios de esta institución nunca dijo nada ni pasó la novedad por el estado de tortura en que nos encontramos nos trasladamos nuevamente a la tribunal militar primero de control en fuerte tiuna caracas el código orgánico procesal venezolano establece un periodo de 48 horas fui llevado al tribunal militar 87 horas después de mi detención el 22 de mayo del 2018 a las 0 900 horas aproximadamente con la misma ropa con la que fui detenido arbitrariamente de mi detención no me permitieron hacer llamadas telefónicas ni hablar con el abogado no sabía cuáles eran los cargos que los cuales me estaban acusando y mi familia no sabía dónde estaba me presentaron hasta la juez militar mayor claudia pérez benavides de mogollón visiblemente golpeado como retorne de las costillas la camisa ensangrentada las muñecas laceradas y con las ropas malolientes por mis fluidos el tribunal se encontraba la juez la fiscal militar que y la ríos lara el defensor público que me impusieron el capitán enrique simeone y antes de ellos ante ellos denuncié las torturas recibidas en los sótanos de la vecina y mi detención arbitraria pues nunca recibí una orden de aprehensión ni notificación alguna la jueza me respondió de forma irónica que eso no era de su incumbencia y ordenó mi reclusión en el mismo lugar donde me habían torturado me imputaron cuatro delitos traición a la patria motín instigación a la rebelión militar y contra el decoro militar la audiencia de presentación se realizó siete meses después antes de iniciar la audiencia se me acercó el defensor público designado por la corte marcial y me comentó que a la jueza no le gustaban los abogados privados que sería mejor nombrarlo a él y enseguida me aconsejó declararme culpable para evitar el juicio cabe destacar que este abogado público siempre me visitó una sola vez en la dejecín y fue para decirme que me declarara culpable mi familia no estuvo en el tribunal militar ellos ignoraban que me estaba presentando ese mismo día me regresaron a la dejecín en cuanto llegué pasé al resguardo de la dirección de custodia bajo el mando del mayor daniel sosa me forzaron a desnudarme en presencia de personal femenino me afeitaron la cabeza me golpearon no me permitieron llamadas telefónicas me insultaban se burlaban me decían que violarían a mi esposa que me iba a poder ir aquí que no existían los derechos humanos que era un traidor fui aislado en una celda reducida totalmente oscura a la que llaman el cuarto de los locos una celda de tortura con temperaturas glaciales sin colchón con una braga verde sin ropa interior me daban los alimentos en un envase que tiraban al piso sin cubierto tenía que comer con las manos llenas de excremento a veces me privaban de alimentos mis necesidades fisiológicas sólidas las hacía en una bolsa plástica si la tenía de lo contrario evacuaba en el piso orinaba en un envase y sólo tenía acceso a la ducha una vez por semana en esa situación estuve 32 días sin abogado sin llamada sin visita sin artículos de aseo personal sin otra ropa que la braga verde que me dieron como si fuese un prisionero de guerra me privaban del sueño golpeaban a toda hora la puerta de la celda cuando entraban tenía que ponerme de rodillas frente a la pared de la celda con las manos detrás de la cabeza luego de 36 días de mi detención arbitraria y soledad prolongada me permitieron recibir visita de familiares directos mi anciana madre en esa época tenía 81 años 2018 me fue a visitar y yo estaba en malas condiciones físicas y psicológicamente no sabía nada de mi esposa y mis hijos quienes tuvieron que huir de venezuela al día siguiente de mi detención ya que los estaban buscando para detenerlos y usarlos para que yo admitiera de lo que me estaban acusando mi hijo Luis David tenía 17 años mi hija Valesca tenía 9 y hace menos de 14 días me reencontré nuevamente con ellos y les pude dar ese abrazo que tanto soñé estando en las mazmorras de la vecina ya que gracias a Dios pude entrar a los Estados Unidos después de casi 6 años sin verlos y hoy estoy aquí en este prestigioso lugar y frente al panel de expertos de la OEA muy agradecido y muy honrado estaba en un estado de confusión y de agitación tremendo pues mientras me torturaba me amenazaba en contraer a mi esposa para violarla y a mi hijo para torturarlo con la fernelidad de que me declarara culpable y le diera nombres de políticos y militares que ellos tenían en una lista por supuesto me negué absolutamente rotundamente no nunca leí ese papel ni inculpe a nadie después de los 36 días fui llevado a otra celda de tortura ubicada en el mismo sótano 1 al mando del coronel Rafael Franco Quintero quien seguía las órdenes del subdirector de la DECIN en ese entonces el general de brigada Ricardo Cristófer Figuera mano derecha del director general mayor el general Iván Hernández Dala me mantuvieron encerrado con dos compañeros militares en las mismas condiciones es decir evacuando y urinando en bolsas plásticas o envases porque no nos permitían salir de la celda ahora la celda no estaba oscura al contrario las luces estaban prendidas las 24 horas del día esta situación duró cinco largos meses sin derecho a salir al patio sin recibir luz solar sin acceso a libros ni fotos familiares rosarios biblia sin llamadas telefónicas recibía visitas una vez a la semana sólo por tres horas las visitas eran en el sótano un lugar llamado la pecera con sillas de plástico sin mesa no podíamos hablar con otros detenidos ni intercambiar comida en esos meses llegué a perder 25 kilos aproximadamente desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 estuvo como director de investigaciones penales y criminalísticas la de la DECIN el coronel Jano Beresteban Guerrero Mijares y como su director el general de brigada Rafael Ramón Blanco Marrero este este general fue ascendido general de división después de la muerte por torturas por parte de los funcionarios de la DECIN del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo durante su gestión sufrí varias veces el aislamiento prolongado suspensión de visitas de abogados familiares ese año no tuve acceso a actividades recreativas deportivas laborales ni religiosas en varias oportunidades hacían requisas para robarnos los útiles de limpieza y aseo personal en esta área del sótano donde me encontraba tiene una capacidad para 22 personas llegamos a estar hasta 110 con un solo baño y una sola de 8 estuvimos hacinados y teníamos que evacuar en bolsas plásticas durante siete meses no me permitieron llamadas telefónicas ni salidas del patio me quejé en varias oportunidades con el coronel Hannover Guerrero y las denuncias salieron en los medios de comunicación este coronel me amenazaba de muerte en reiteradas oportunidades lo cual fue denunciado por mi señora madre en julio del 2019 en el ministerio público y en la defensoría del pueblo quienes nunca atendieron ni una sola de las denuncias consignadas en más de cinco años durante la gestión de este coronel Hannover Guerrero los tratos crueles inhumanos degradantes se identificaron se intensificaron tuve poca exposición al sol lo que me causó delitamiento muscular depresión y hongos en la piel entre otras cosas en el 2019 nos enteramos de la de los asesinatos del asesinato por torturas del capitán acostarévalo pues el resto de la causa estaba siendo presentado en el tribunal militar donde yo me encontraba todos llegaron visiblemente torturados presentando moretones en las costillas laceraciones en las muñecas los ojos morados ocasionados por golpes y algunos signos prostraumáticos ese año en ese mes recibió el general de brigada carlos terán hurtado un psicópata especialista en tortura psicológica entrenado en cuba que ascendió a general de visión en julio del 2022 y quien gozaba y se reía de nuestra situación y condiciones de reclusión este mismo general el primero de enero del 2020 ordenó el traslado de aproximadamente 50 presos políticos a la casa de los sueños un sitio de tortura un sitio creado para la tortura ubicado en el sótano 2 de la dejecín para confundirnos y hacernos pensar que estábamos siendo llevados a otro sitio nos encapuchó nos montó en los vehículos con música a todo volumen y nos dio vueltas alrededor de la sede todo esto para torturarnos psicológicamente y hacernos pensar que estamos yendo a otro sitio esta casa de los sueños un recinto que consta de 16 celdas de 3 metros por 2 pintadas de color verde la celda tenía cámaras un extractor mínimo para que entrara al aire una litera de concreto una poceta y un lavamanos tenía capacidad para 32 personas y éramos 60 además la luz permanecía encendida las 24 horas del día la puerta tenía una ventanilla para pasarnos los alimentos y siempre estaba cerrada durante los primeros 30 días en ese lugar me mantuvieron encerrado sin acceso a la ducha y después sólo permitían duchar una vez a la semana en ocasiones esa celda para dos personas estuve hasta con seis personas donde dormíamos evacuamos comíamos dentro de dicha celda nauseabunda en esas condiciones estuve 10 meses hasta que fui trasladado de la casa de los sueños a la dejecín policía militar en el fuerte tiúna ese año esos 10 meses que estuve en la casa de los sueños solamente nos permitieron 7 llamadas telefónicas sólo tuve 10 visitas a abogados y 9 visitas de mi mamá el año 2020 fue el año donde se inició la pandemia y la usaron como excusa para mantenernos aislados era marzo cuando anunciaron la suspensión de las visitas y de abogados en los familiares en los centros de reclusión de la dejecín ya tenía cuatro meses sin ver la luz del sol a pesar de este aislamiento en julio del 2020 me contagié de COVID-19 situación que ellos siempre negaron me dejaron encerrado en la celda sin atención ni tratamiento a los contagiados los pasaba en otro lugar y estábamos aislados sin supervisión médica en septiembre del 2020 la comisión de la alta comisionada de los derechos humanos de la organización de las naciones unidas para ese entonces la señora michelle d'achelet logró ingresar a la sede de la dejecín entrevistaron a 13 presos políticos de los cuales yo fui uno fui entrevistado por dos funcionarios de dicha oficina y la entrevista se realizó en la oficina del general Carlos Terán Hurtado pese a las advertencias que hicimos que estábamos siendo grabados y escuchados no pudieron hacer nada para cambiar el sitio de la entrevista pero de todos modos formule las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, torturas y tratos crueles de la que había sido víctima con nombre y apellido de los torturadores y también denuncié la falta de atención médica en la época del COVID-19 ese día una vez que se fueron los funcionarios de la ONU por órdenes de dicho general Carlos Terán Hurtado me aislaron en mi celda con luz prendida día y noche durante tres días y luego de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe de la misión independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela donde salió el caso número 13, Luis de la Sota y otros fui forzado a entrar en un cuarto de tortura que llamábamos la tumba vertical o el ataúd vertical, ubicado en la Casa de los Sueños en el exterior tiene una puerta negra con un letrero amarillo que dice alta tensión por dentro es un espacio de 60 por 60 de ancho y 2.75 de alto es un lugar tan estrecho que solo puedes permanecer de pie mis hombros rozaban las paredes, es oscuro y dolor ansiobundo allí permanecí durante 12 horas, esposado con las manos hacia atrás sin alimentos, ni agua, ni medicinas, ni orinándome encima y casi sin poder respirar me sacaron de esas celdas de tortura por las denuncias en redes sociales esta represalia fue denunciada por mi familia ante la oficina de la ONU en Venezuela ante la misión independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela ante el Comité de Represalias de las Naciones Unidas en la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021 el Secretario General Antonio Guterres presentó su informe anual sobre represalias y solicitó mi protección, lo cual nunca ocurrió pues durante los 5 años, 4 meses y 11 días que estuve detenido arbitrariamente nunca se me respetaron mis derechos humanos ni fundamentales al mes siguiente fui trasladado a la Policía Militar a una celda de 2 metros por 3 con una puerta con barrotes y candado la celda extremadamente sucia y maloliente con presencia de roedores, zancudos, extremadamente calurosas en la ventana de dicha celda colocaron una unidad de aire acondicionado con el calor dando hacia la celda tenía una poceta y un lavamanos salí a ducharme solo cuando los custodios querían igual la salida al patio ese mismo año, en el 2020, fui trasladado nuevamente a la Casa de los Sueños sin orden de traslado, sin informar al tribunal y sin informarle a mi abogado estuve 3 meses nuevamente en la Casa de los Sueños en confinamiento celular, soledad prolongada, privación sensorial no había ruidos, ni voces, ni salidas al sol para entonces estaba recibiendo el cargo como director de investigaciones el coronel José Brito Hernández otro oficial que está señalado como torturador en varios informes diferentes de las Naciones Unidas luego una serie de denuncias en los medios y la presión de la Comisión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos me trasladaron a una clínica para hacer unos exámenes de laboratorio donde me vio un médico internista, el urólogo y el cardiólogo como resultado me mandaron tratamiento y medicamento el informe del urólogo decía se evidencia lesiones en próstata con discreto aumento de tamaño consistente en inverplasia prostática de grado 1 preocupa la elevación del boom de la creatinina lo que indica un problema en la función renal presencia de sangre en la orina por lo que solicita consulta con el nefrólogo y otros exámenes que nunca se hicieron y nunca fui trasladado estos exámenes me los hicieron un año después diagnosticándome de deficiencia renal grado 1 y donde el médico pedía una evaluación semestral la cual nunca se cumplió la ley orgánica del código orgánico procesal penal dice que supuestamente buscaba la agilización del procedimiento penal a no permitir detenciones preventivas durante más de 3 años sin embargo mi caso nunca se aplicó permanecí en prisión preventiva durante 1960 días la corte marcial al frente del general Edgar Rojas Borges que estuvo a cargo hasta el 2021 y luego a cargo del exfiscal militar el general Luis Emilio Vázquez Quintero cargo actual negaron los amparos constitucionales consignados por falta del debido proceso recibieron las denuncias de tortura y nunca hicieron nada violaron los tratados internacionales así como los jueces militares de los tribunales de control mayor Claudia Benavides de Mogollón Teniente Coronel Leónard Bernía Pereira el Coronel Pedro José Milano Rincones y el juez del Tribunal de Juicio General de Brigada Luis Galavís González quienes nunca protegieron mis derechos y permitieron que en mi contra se cometieran crímenes en esa humanidad al mantenerme detenido arbitrariamente violando la constitución y las leyes de la república y peor aún permitieron que mis torturadores me mantuvieran bajo su custodia durante más de 5 años sin jamás haber iniciado una investigación El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas se pronunció en mi caso en marzo del 2022 solicitando mi liberación y mi reparación inmediata este es un procedimiento cuasi jurídico que los Estados Partes de la ONU deben cumplir sin embargo ni los tribunales militares ni el Ministerio Público atendieron dichas solicitudes a lo largo de mi detención arbitraria recibí toda clase de insultos tratos crueles, torturas, golpes, veaciones intimidaciones, exasperaciones reiteradas, provocadas, adredes luz artificial las 24 horas del día ausencia de intimidad amenazas verbales, veaciones reiteradas por parte del personal militar que estaba encargado de mi custodia en su mayoría subalternos que no respetaron mi rango en el periodo que duró mi detención fui víctima de diferentes tipos de tortura tanto físicas como psicológicas estas condiciones de reclusión la tortura los tratos crueles e inhumanos las ordenaba el Mayor General Iván Hernández Dala quien es el jefe de la Casa Militar de Maduro y Director General de la DGFIN desde el año 2014 hasta la actualidad sus órdenes las cumplen los subdirectores los directores y todo el personal subalterno de la DGFIN el Ministro de la Defensa el General en Jefe Vladimir Padrino López quien se mantiene en ese cargo desde el 2015 ha sido responsable de la tortura sistemática en contra de los miembros de la Fuerza Armada que hemos demostrado descontento hacia una institución politizada y corrupta y que en la actualidad funciona como una organización transnacional del crimen organizado donde se premia con ascenso de rangos y cargos a los militares corruptos y a los que torturan asesinan y desaparecen a la disidencia adjunto a este documento la lista de todos los involucrados en mi caso para finalizar quiero mencionar las denuncias de torturas tratos crueles e inhumanos o degradantes que consigné que consignó mi familia desde el 2018 al 2023 de aproximadamente 170 actuaciones consignadas en los diferentes organismos como los tribunales militares el Ministerio Público la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia 80 son denuncias de tortura tratos crueles, inhumanos o degradantes es decir el 47% de las diligencias estuvieron dirigidas a denunciar mis condiciones de reclusión las torturas recibidas y la negativa de darme atención médica a pesar de necesitarla urgentemente ninguna denuncia tuvo respuesta más que la visita que me hiciera la fiscal Duzay Dueñas para reclamar las denuncias que hacía mi hermana Molly de la Sota en las redes sociales y hacer un informe en donde nada se dio de mis condiciones de reclusión de salud y mucho menos de tortura ningún organismo venezolano cumplió con los mecanismos de protección de derechos humanos y acceso a la justicia no quisiera dejar de mencionar que Venezuela es el único país en América Latina que tiene más de 100 presos políticos militares según cifras de varias organizaciones no gubernamentales el 56% de los presos políticos de Venezuela son militares el 96% de ellos hemos sido presentados torturados en tribunales y nos desaparecen al momento de la detención por más de un mes en estos momentos varios de mis compañeros que estaban detenidos arbitrariamente desde hace más de 5 años en los sótanos nauseabundos de la DECIN fueron trasladados al nuevo centro de tortura llamado el rodeo 1 que dirige la vicealmiranta Celsa Bautista Ontiveros ministra para asuntos penitenciarios y que custodia la DECIN varios han sido sentenciados a 30 años de prisión como el mayor Juan Carlos Marrufo a quien detuvieron con su esposa y que también se encuentra detenida el general Héctor Hernández de Acosta que sentenciaron a 16 años de prisión en un juicio sin pruebas donde sus torturadores fueron testigos al Teniente Coronel Ilder Marín Chaparro condenado a casi 8 años de prisión y ahora enfrenta otro juicio por conspiración aunque ha estado incomunicado durante meses el régimen venezolano no solo viola la constitución y las leyes sino que no cumple con los tratados pactos y convenios internacionales no cumple con los procedimientos especiales de la ONU 10 militares obtuvimos decisiones favorables a nuestra liberación del grupo de trabajo de detenciones arbitrares de la ONU y nunca se respetaron más de 20 militares presos o expresos políticos hemos tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jamás se respetaron en el momento de la detención tortura y muerte del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo la de GECIN tenía en pleno medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco se respeta la Convención de Viena para los militares de doble nacionalidad en mi caso nunca permitieron la visita consular asimismo el Secretario General de las Naciones Unidas solicitó medidas de protección para mi persona por haber sido objeto de represalias al ser testigo de la ONU y jamás se cumplió a pesar de las denuncias nacionales e internacionales nunca han dejado de perseguir detener arbitrariamente y torturar a esos valiosos compañeros militares hombres de honor quienes aún se encuentran ilegalmente detenidos y ahora en el nuevo centro de tortura del régimen venezolano el Rodeo I por ustedes estoy aquí alzando la voz y haciendo estas denuncias les envío toda mi solidaridad a ustedes y a sus familias que sigan resistiendo que no pierdan la fe y la esperanza acuérdense que rendirse no es una opción igualmente al personal militar venezolano que recuerden el juramento que hicieron a la bandera el día de su graduación y que hoy están violando al estar al servicio de una parcialidad política y siendo cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad con la esperanza de que haya justicia en Venezuela y como dijo el secretario general el señor Luis Almagro un país sin justicia es un país fracasado me pido de ustedes muchas gracias Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad abogados y asesores en España el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia en tu idioma tu asesor Gustavo en Estados Unidos la mejor póliza la que compraste ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde Carelis Bustos y su novela la vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro lo que me dio la luna cochino dinero cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon Cars by Eli tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli bueno, bonito, barato y financiado la estupidez y la inteligencia son antagónicas pero viven en el mismo frasco la estupidez humana un libro de Sergio Di Marco disponible ya en Amazon juancarlosmeyer.com academia de piano online para niños, jóvenes y adultos aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo tecnicurso.com tus cursos técnicos online tecnicurso.com en Amazon Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles te lo repite Lara Faria Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Lara Faria Chávez está en el infierno Chávez está Chávez está Chávez está